Wow, wow, pero mira eso, wow, wow Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a ECH NOCH PLUS En el cual es un juego básicamente multifugador en el que estaremos jugando con Ricardator TM aquí Básicamente soy el personaje epiléptico No, porque como yo no soy racista, tengo todos los colores aquí puestos Yo tampoco lo soy, o sea, blanco y negro Blanco y negro, o sea, la mejor combinación, o sea, si me crees racista, entonces es como que... Oye, no, tenemos esta, 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 la que sea, va a jugar en esta pues Claro, la que sea Oh my goodness, los fotogramas Ahí está Ok, ok, let's fight, que buen comienzo Ya empecé Que buen comienzo Se mata solo Claro ¿Hasta? No, 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 no No, 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 no Oh. Fuck it Sabes, es que... Yoh, qué bloqueo Clariza, Clariza de estos personajes porque parecen... ¡Conejos! Respira espagueti, never forgeti Mira, mira, mira las calaveras ¡Fuera loca! Toma, capaz que me he notado Vamos, soy un runner Y las explosiones son tan exageradas Las explosiones son tan exageradas Explotan y es como que hace un quique ¡BOOM! 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 ¿Qué pasa? Tengo que venir esa otra vez ¡BOOM! ¡Grrr! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Explotan! ¡No, no! Ya, yo me iba a caer en el desorden Nos fuimos... Aquí, aquí, aquí Aquí es donde está el dilema ¡Ay! ¡Aaigüe! ¡Nas guaradas! Este tipo es un profesional chavo ¡Ay, olvídate! Es profesional sobre todo ¿Para los dos? Dale, yo voy a piña porque voy a piña Dale, déjate Dice eso con tu piña Ahora sí What to say Dios Coño, ay Dios Que asco mi vida Dios, pero no se ni como te mate Si yo estaba mirando Estaba mirando No puede haberme matado Toma, deja morir El enemigo Yaki-chan Yaki-chan Dale, Yaki-chan Dale, Brulín ¿Quién es esta ufc? Que ufc ni que nada Cuando te puedes suicidar Ya con razón he lanzado a un coño Porque en ese caso Ya con que este co estaba lanzando Vamos Mira, te voy a matar lanzándote la espada Y va a ser épico Lanzalo pues, vámonos Va a ser épico Muy épico Tan épico No te voltees Apuñeto, apuñeto Vamos No, a ti te dan la espada ¿Qué es eso? El partner El partner da la espada El partner da la espada El partner da la puerta a la espada Vamos Cada espada son 50 dólares Menos Que me van a pagar Claro Te lo cobro Ok Acá lo que se explote Uf Te dije que acepto Claro y explote heldado Sobre Uf Ahí está Fuera Sin guardia Claro Uh Ah Vamos Uy Es de eso Claro Vamos ¡Soy Goku! Claro, ahí voy a pasar Ya, si, yo, no, es que si puedes pasar Pero no... ¿Qué fue eso? O sea, es que... Las patas, no como que, no sé cuántos años Y ahora si me pegó Ya va Pero es que ya hay una forma de pasar ¡Uy! Una forma inteligente ¡Mueee! ¡Mueee! ¡Vamos! ¡A muer! ¡Uf! Eje, eje ¡UF! ¡A diod! ¡Qué lucha más épica! ¡Claro! ¡Muñito! ¡Claro, el más bobo se cae! ¡Te mate saltando encima tuyo bebé! ¡Encontré un bug! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Encontré un bug, encontré un bug! eres un sapito Abusando al bug, abusando al bug No, 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 no Vamos, uff, es que se está tan cerca No tienes al bug, cuando se me plazca Vamos, uff, que ladrón Vamos, uff, adiós Ahí está Ni siquiera había subido Estoy cerca, todo el mar Estoy enjecido a ser épico Estoy enjecido a ser épico Explota ¿Qué? Venido Vamos Vamos, vamos Ahora me vas a matar de un golpe Estoy muy herido Hermoso ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Te duele? Dios Uff, la cabeza ¡Headshot! Claro ¡Ah! ¡Vamos, contra! ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡No, que te cambia! 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 ¡Tien, Víctor! ¡No! ¡No, contra! ¡Ey! ¡Ya, bro! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, contra! ¡No, contra! ¡No, contra! ¡No, contra! ¡No, contra! Wey, he tardado siglos en intentar pasar a esta zona y me eché un coño, loco ¡No, contra! ¡No, contra! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡No! 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 ¡Ahí tiene! ¡Ok! ¡Ni se te ocurra! ¡Dios! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿por qué no me dan espadita? ¡Espadita! ¡Ahí! ¡Considerate morido! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Pensé que te iban a dar espadita ¡Claro! ¿Tú crees que a Ricardo le dan espadita? ¡Pfff! ¡Sucia de verdad no se me gana! ¡No! Pero, ¿para qué? Si esto... ¡Vamos! ¡Coy de la madre! ¿Cómo botar la espada? ¡Vamos! ¡Qué problema! Tú vas a hacer una guía En tu primer video ¿Cómo botar una espada? Te voy a leer según, Ricardo ¡Vamos! ¡Claro, ¿Qué? ¡Claro, inteligente! ¡Claro, inteligente! Ehhh ¡Cuñado de mordisco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esperalo! ¡Esperalo! ¡Oh! ¡Dale, apatá! ¡Vente, espé, vente! ¡Ya estoy acorralado! ¿Sabes qué? ¡No puede ser! ¡Lerr! Ese es el calazutí que te tiene así. Ese es el calazutí. ¡Ese es el calazutí! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Ese es uno a uno! ¡Ese es uno a uno! ¡Ah! ¡Me encontré en Club Penguin! ¡Nada! ¡No! ¿Cómo te mataste? ¡Claro! ¡Hace por el otro lado! ¡No puede ser! ¡Slerr! ¡Ahora! ¡Estoy cerca! ¡Cerca de nada! ¡Vamos a ver! ¡Me quito la espadita! ¡Gracias! ¡No! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Slerr! ¡No! ¡No! ¡Estás en la última sala! ¡Gané! Bien, de todo el esfuerzo que hiciste, toma, 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 que están golpeando a mí, bien, saltame con Mario, no, 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 hombre, vamos, vamos, vamos a mover, viste este deslizamiento, por qué no te metes hasta el pedo, por qué, por qué, por qué, bueno, sí, hay un problema, tu computadora, claro, pero, Uy, esta es otra vida, toma, no pasa, boom, no, Dios, que, Dios, me mató, de paso, de paso, de paso me mató, uff, uff, no, Dios mío, es el deslizamiento de paz, toma, no, 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 no Hubiese quedado quieto, mira Ah Eso pasa si te quedas quieto Ok ¿Para qué viniste por este lugar? ¿Qué? Ah, ok Dios mío, pero ese esquivamiento ¡Gané! 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 ¡Me morí! ¡Pero gané! ¡Ahogado! Me chequé eso Esto es un nivel distinto Y muy complicado en realidad Dios mío, ¿qué es esto? Yo pensé que era el piso Era el piso Ok, listo ¡Gané! 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 ¿Qué haces? ¡Execidio! Ya, esperate ¡Execidio! Yo, otra vez Creo que ya sé Ya, creo que ya se ¡Eso Si! Tiene el punto Ya, esperate ¿Por qué no gané nada? ¡Vamoo! ¿Pero cómo? ¿Por qué decir estoy con completo? ¡Un acero! 1,2,3 otra vez ¿Qué? otra vez otra vez ¿Qué? no, no, salte de genio Dios mío, como morí con esto ahhh ahhh, me quise morir con la espada por lo que entendí o por lo menos lanzar la espada allá arriba ¿Qué pasó? mira, 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 mira llega, no llega no llega, no llega me salve loco boom, 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 boom boom, boom, boom claro como a lanzar con todo ay bien ok, vamos dos dos o quieres explosivos, coñazos explosivos no todos podemos Dios mío, Dios muércale mi cuerpo vamos, no que abusivo nooo tres, a dos mira mi cuerpo no, 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 no vamos 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 remontame remontame esta no puede ser mi espada toco la bomba wow ¿qué fue eso, Ramón? no, Ramón vamos técnica no no toma vamos cinco a dos es que la restiada bien 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 claro esto la voy a ver Ricardo porque el es un susto, ¿verdad? pero muéve otra vez muéve otra vez muéve otra vez muéve otra vez no, Ramón muéve, por fin Dios, pero cuanta agresividad ¿quiere golpearla? puñito no puñito nada chavo, de aquí no voy a ganar o sea yo quiero para que te la remonte ¿qué? remontame esta ahí ufff eso eso nooo si, pues si no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no mi Dios que agresivo mal vas y me pegás la espada ni siquiera tú me pegás la espada uy, como me salvó esa explosión 6 por el cuarto eso no 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 apan creo que es, creo que es un máximo de pie jajajajajajajajajaja Vamo ay muerte, 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 amica jajaja y las me ganas más vamos NO eso por el quinto por el quinto ¡Nada! ¡Nada! ¡Dios! ¡Qué superado! ¡Qué superado! ¡Eje! ¡Eje! ¡Vamos! ¡El empate! ¡El empate! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡6-6! ¡Ey! ¡Patear a un fallasco! ¡Tiene que matar! ¡Yo te tengo que matar! ¡No! 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 ¡Vamos a estar cerca! ¡Me encanta panor! ¡Eso fue bueno! ¡Eso fue buenísimo! ¿Eso fue buenisimo? ¡Eso fue buenisimo! ¡Eso fue buenisimo! ¡Pero es que estaba a un todo punto! ¡Pero es que el bichito se puso tron! ¡No quería saltar la esquina! ¡Mira! ¡Esto es! ¡Demasiado! ¡Eso es demasiado! ¡No la puedo creer! ¡Mira! ¿Sabes qué? es remontar y ganar de una partida que iban 6 a 3 6, 6, 6 a 3 calla la madre wey, no puedo bueno, supongo que esto ha sido el video de hoy espero que les haya gustado ECHNOCHPLUS y bueno, si os fijáis, comenten, denle a mi vista arriba comenten y, aunque lo dije dos veces si, compongan con sus amigos espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós la próxima, la venganza del Ricardo